Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenale Mariachi Juvenil Buenale Mariachi Juvenil de Colombia 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 Fuertes aplausos para que se escuche Continuamos con Amiga, para ti con muchísimo amor De parte de toda tu familia, de todos los presentes Dice así Bueno, y para que canten esta canción conmigo Claro, los que se la sepan, y esto dice Así Tú eres mi hermana del alma, realmente la mija En todo camino y jornada, estás siempre conmigo No tienes mujer, tú aún tienes alma de vida Aquí va a quedar su amistad, su respeto y tu amido Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y cómo cambiarse por fuertes que fueran los dos Es un corazón, una casa, de puertas a gritar Y es realmente pacienta, y no la sinceridad Bueno, y la buchita para ella, donde está que se escuche En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Que tenga palabra de fuerza y de fe que es mi amor Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno si sentir Que eres una gran amiga No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno si sentir Que eres tú mi gran amiga Bueno, bueno, continuamos de canciones Vamos con aunque no sea el mes de mayo Para ello, para que me la saquen a bailar Por favor, a ver los caballeros Me sacan a bailar a la reina de la casa de cumpleañera Dice Sí señor, vean Aunque no sea el mes de mayo, con amor, dice sí Eso es la palabra que le traigo, suave No voy a bailar No sé, vamos a bailar Eso es la palabra Suave, las palmitas, arriba Palmas, palmas Suave, le dura muchachos Pongan el alma a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que siempre te mayo Despierta, madre, que le traigo serenata Daigo el sentido de emoción y del sol Mami Taringa, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canación Las balas, pa, pa Venga a decirle que es mi reina consentida Que su cariño le limita y me da fe Que su voz se volví que es toda nuestra vida Madre, cita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Bueno, seguimos con este paraíso Como el cristal o dichosa madre mía Cuidado, cariño En tu pecho, madrecita mía Te los brindo con amor En este grandioso día Se me destroza el corazón en mil brazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me siento ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Creo que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Eso, eso, las palmitas Que me cambiaba mi cuerpo y follados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre La sangre en mi brazo son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Fuerte el aplauso que se escucha Seguimos con Es mi madre Otra canción que nos han pedido con muchísimo amor Tus hijos vamos con esto que dice Es mi madre, sí señor Suelta la mariachi Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me proteja, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella está tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella está colombada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Fuerte el aplauso que se escuche Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor sin condición Yo le canto a mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón Marecita querida Esta noche tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El campo de la sal Que se muere al viento Se mirará en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Si, señores, que se escuche El aplauso fuerte Bueno, bueno, continuamos con el homenaje del mariachi Con muchísimo amor para usted Dice, sabes una cosa Cláctate Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar ¿Por qué te quiero contar? ¿Por qué te quiero contar? ¿Por qué te quiero contar? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Te quiero, madre hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar ¿Cómo dice? No hay gracias al cielo No hay gracias al cielo No hay gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso para Daisy ¿Dónde está? Claro que sí Vamos con el show del mariachi Para todos ustedes Y dice Así ¿Cómo se llama? Cuenta las banditas Eso, eso, eso Eliminar tu lindo sueño Si eliminar tu liga Con el sueño del diseño Como Ay Ay Chabela Ay ¿Cómo que Chabela? No señora ¿Cómo que Chabela? Allí está la cumpleaños Allí está Por favor, otra vez Ay Ay Esa El saber que no me quieres Eliminar tu liga Es que tú nos dices Ay 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 Es el nombre que yo llevo Las banditas Y las banditas Pa, 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 pa Mariachi Jovenina Colombia Y en mis días y mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños Yo estoy con temprano Yo estoy con temprano Hey Hey Uy Ay Ay Daisy Ay Daisy Ay Daisy Ay Bueno, bueno A ver ¿Quién es lo que quiere bailar? ¿Me van a acompañar Cuatro chicas con el mariachi? Cuatro Por favor Vas a elegir un mariachi De las cinturas por detrás El que más te gusta Vas a elegir otro mariachi Cada una con un mariachi ¿Listo? Por favor Por favor Por favor chicas Te diga Cada una con un mariachi Y se van alisando con ellos Por favor Cada una con un mariachi Por favor Cada una con un mariachi Miren chicas De las cinturas por detrás Ninguno muerde Ninguno muerde Por favor señorita Eso Cada una con un mariachi Mira Yo agarro acá la cumplea Así De las cinturas por detrás Me falta todavía una Venga la hija Venga mi compadre también Por favor Mira Vas a elegir otro mariachi De las cinturas por detrás Nos hacemos acá en el centro Y comenzamos a la cuenta de cuatro Con las pernitas Pa 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 Un, dos, tres, cuatro Listo chicas Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños estoy contemple y te digo... ¡Hey! ¡Hey! Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños estoy contemple y te digo... ¡Hey! ¡Hey! Y a ver cómo dice... ¡Ay! ¡Sí! El aplauso para Daisy y para ustedes chicas... Pueden tomar sus lugares, sí señor... Tan muertos... ¡Yme que se y suena! ¡ timing! X2 X3 X3 ¡Gracias! Muchas gracias por haberme acompañado en este día tan especial Gracias a mis hijos nuevamente Y a mis amigas, a mi familia, porque siempre me acompañan ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Prepárate mi amor porque esta noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Bueno, vamos con la ñapa De pronto una canción que quieras escuchar Tenemos Mátalas, es la mujer, le hace falta un beso El cigarrillo Y parientes somos Te lo pido por favor Soltero feliz Claro Bueno, listo, vamos a comprobarlo con esta canción Recién contada del mariachi para ustedes Dice así Soltero feliz Bueno, bueno, vamos entonces con esta canción Recordándote nuevamente que esto va de parte de tus hijos Con muchísimo amor y cariño Eso, eso Vamos entonces para el soltero feliz Lamento que hayas pensado que iba a llegar Tan lejos es esta aventura Perdiste la cordura Ok Yo vivo solo el momento Los compromisos no me han dormido Contigo no es diferente No es una excepción Como dice No te claves No te claves No te claves Yo no tengo compromiso Yo soy un ave de paso Y la paso Me la paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugarnos Pero más de vida Porque yo no hay más Como dice Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una El despierta con otra El que llega a la casa A la hora Que quiere El que no le regañan El que no le revisan el celular El que toma un whisky El que toma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Y usted no me ande levantando la mano Que le va a pegar su mujer Y me ayuda con el colito A todos ahorita Va Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una El despierta con otra El que llega a la casa Va A la hora Al que quiere Al que no le revisan el celular El que toma un whisky El que toma un poquito El que toma un poquito Que levante la mano El soltero feliz La rica Palma para ustedes Bueno, fuerte un aplauso De esta manera se desvía Su mariachi juvenil de Colombia Y para Bacy Que cumplan muchísimos años más Y a todos esperamos verlos En una próxima oportunidad Que Dios me los bendiga a todos Y muchísimas gracias Chao, chao 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 Chao